México, así es como la ven los Transformers, desde arriba, ya está, la versión número 3, la nueva película de los Transformers, por cuya cortesía la traemos, este instante del partido. Bueno, a ver quién de los contenciones se va a abrir como volante por derecha, vamos a ver cómo ajusta ahí el equipo con el Chepo, qué idea va a proponer. Pues parece que Castro se está entrenado por esa zona, Zavala por el medio Jesús y Torrado por la izquierda. El Chicharito, por la derecha, el Chicharito, el Chicharito, 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 ahí, ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, 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 ¿quién le pega? ¿Quién le pega? Guío, eso. ¡No hay arquero de gol! Apago la luz y me voy. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten los goles! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Golazo! ¡Golazo! Estamos viendo, yo creo que junto con el de Guardado, Jesús Pablo, el mejor gol de la Copa de Oro. Aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple, la elegancia, la categoría y el talento de meter el mejor gol de la Copa de Oro peleándolo con el de Guardado. Yo creo que ya de Cuadrado se le guardamos, porque este 6-6 se quita, vea la repetición del arquero, ¿dónde lo pone? En el ángulo donde estaban dos esperándolo, el arquero en línea 4 más los dos, ¿dónde la Toro? Él solo se la juega contra el mundo, ¡Golazo! Creo que sería el partido por la forma y el golpe anímico contra los Estados Unidos.